vamos a sacar el centro, sacamos el centro, aquí mide 38 y medio 38 y medio, bueno 39 digamos, casi 39 y se mide acá lo mismo, que mide lo mismo, casi 39 ahí está a ver, casi 39 ahí está, y acá se pasa 38 y medio 38 y medio, ahí está, 38 y medio, casi 39 ahí está ahí está, casi 39, es lo mismo que mide aquí en el centro se pintan dos rayas, es el centro, se pintan dos rayas así ahora se le miden tres centímetros, tres centímetros de equipo acá, tres centímetros hasta aquí hasta que sí tres centímetros acá se hace lo mismo, se le miden tres centímetros así tres centímetros, ahí está enseguida de los tres centímetros se hace, se hace el agujero bueno, ahorita continuamos bueno, se ponen aquí unos taquetes ya se, ya se hicieron los los orificios, ahí se ponen unos taquetes ahí está y luego se ponen unos tornillos así ahí está bueno, se le pone pegamento luego, porque este tubo lo vamos a alargar lo vamos a alargar un poquito que está muy corto ponemos pegamento ahí va acá ponemos un poquito de pegamento así y lo ponemos aquí ahí está ahí está ahora le vamos a dar la altura que necesita le vamos a dar la altura que necesita a ver, vamos a ver digamos que este va a llevar de altura cuatro centímetros aquí para arriba voy a dar cuatro centímetros este mide este mide seis vamos aquí mide seis mide seis normalmente normalmente debe quedar dos dos centímetros de aquí para arriba son dos centímetros pero me pidieron que la dejara un poquito más alta y quedó de cuatro centímetros ya cuando está así y ahora lo que sigue es ponerle su cemento y ahorita vamos a ver cómo queda bueno, ya le pusimos esto para que pegue aquí le pusimos un poquito más porque lleva un hueco a la taza pero ahí está aquí tiene sus tornillos en su lugar ahora vamos a poner la taza los tornillos deben de entrar en los agujeritos para que para que la ajuste se pone el tornillo se le ponen unas guasas se pone el tornillo que va a llevar aquí ya el taquete bueno ahora ya después de que están apretados los tornillos estos están apretados por los dos lados después se le se le quita lo sobrante de concreto se le quita lo sobrante y se le empareja para que quede que quede parejito y hay que rellar queda lista la taza